Continuamos con el desarrollo de esta programación Estelar Boletín Informativo con Rosa Iris Marcado, transmitido cada noche por este canal, Portero TV Canal cuarenta y seis. Muchísimas gracias, pueden asumir sus asientos. Estamos muy, pero muy felices de hoy darle vida a un programa maravilloso, un programa extraordinario y posiblemente me siento muy privilegiada porque creo que es la primera vez que vemos este salón lleno de personas, lleno de los agentes más importantes que son aquellos que construyen el éxito de nuestro turismo en la República Dominicana, caras conocidas, personas muy importantes para nosotros y, de hecho, en esta mañana está siendo el anfitrión nuestro Ministerio de Turismo. Pero, asimismo, hay salutaciones muy especiales, comenzando con nuestro excelentísimo señor Presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader Corona. Está acompañado del Honorable Ministro de Turismo, el señor David Collado. Se encuentra con nosotros el señor David Llibre, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, Azona Ores. La señora Judith García, presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo. El señor Héctor Porchela, director del IDAC. El señor José Ernesto Marte Piantini, director de la Junta de Aviación Civil. El señor Víctor Pichardo, director del Departamento Aeroportuario. La señora Mónica Infante, CEO de AeroDom. El general Minoru Matsunaga, director de PoliTour. El señor Andrés Marrancini, vicepresidente de Azona Ores. El señor Manuel Estrella, presidente del Consejo de Administración del Grupo Estrella. Se encuentra con nosotros también el señor Rafael Papo Blanco, presidente de Viva Windham. Asimismo, el señor Julio Llibre, presidente de Coral Hospitality. Está con nosotros el señor Javier Tejada, que es miembro de la Junta de Directores de Azona Ores. El señor Omar Cepeda, presidente de la Asociación Dominicana de Restaurantes ADERES. Deyanira Papaterra, directora general de Negocios Turísticos de Ban Reservas. El señor Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente corporativo del Banco Popular. El señor Víctor Pacheco, CEO de Arayet. Y con nosotros están todas estas personalidades y agentes importantes de nuestro sector turístico porque le estamos dando la más cordial bienvenida a los agentes de viaje de la mayoría de los países que hemos visitado en los road shows durante todos estos años. Aquí tenemos agentes y tour operadores directamente desde Estados Unidos. ¿Dónde están los de Estados Unidos? Muy bien. Finalmente estamos aquí en nuestro país dándole la más cordial bienvenida porque así es como se tratan estas relaciones, con estrechez. Tratando siempre de que la distancia sea cada vez menor. Tenemos personas de Canadá. ¿Dónde están los chicos de Canadá? Argentina. Brasil. ¿Dónde está Brasil? Chile. Colombia. Venezuela. Costa Rica. Panamá. Guatemala. Ecuador. Y México. Y todos estos países están siendo acompañados de los clústeres turísticos y asociaciones locales de República Dominicana que también extendemos esa bullita y ese fuerte aplauso para todos ellos. Los que a nivel nacional también se fajan para que nuestro turismo siempre se vea de la mejor manera y recibamos a esos turistas que nos hacen exitosos año tras año. Asimismo también tenemos invitados de la prensa, nuestros amigos especiales que como siempre expanden la información y nos ayudan a llegar a más personas. Amigos de la prensa y todos bienvenidos. Yo tengo muchas informaciones importantes que quisiera destacar a partir de este momento. ¿Cómo se llama nuestro programa? El programa se llama DO Travel Rewards. Y es un honor poder contar en esta mañana con la presencia de 500 agentes emisivos en este evento tan especial. Aquí vamos a celebrar y vamos a reconocer el papel crucial que desempeñan estos agentes de viajes para el crecimiento y desarrollo de nuestra industria turística dominicana. Hoy le damos inicio a esta nueva etapa llena de oportunidades y beneficios para ustedes. Los artífices de estas experiencias inolvidables para los viajeros. Después de esta pausa comercial continuamos con más detalles. Le dimos pa' ya y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. La vida siempre te da la oportunidad de elegir. Puedes elegir si le respondes o lo dejas en visto. Puedes elegir de qué color quieres la pared de la sala o con cuáles amigos vas a compartir tu tiempo. Puedes elegir si te simplificas la vida usando nuestra app, si te compras ese antojo o mejor te lo ahorras. Muchas cosas tienes para elegir. Pero para tu futuro y el de los tuyos, tu mejor elección siempre será Coopsano, aliada a tu éxito. ¡Vamos, vamos! ¡C Vernon, como va a elegir! ¡Producción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuáles son amigos! ¡Estoy iv国¡ ¡Vamos! 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 Que nunca termine tu sed de avanzar Tu sed de competir Tu sed de soñar Tu sed de progresar Que la sed no termine Industria San Miguel ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo Más que mi esposo Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada Estoy hoy aquí Porque con la entrega de estos títulos Mejoramos la vida de la gente De la vivienda, del hogar Que es una pieza clave Hoy le toca la victoria Eso yo lo ponía en duda Porque aquí nunca habían Alado títulos de propiedad Oh, pero sí Yo se lo digo Ya ese título es de nosotros Que es un regalo de madre que no va a dar Y de padre también ¡Mucho cambia en la victoria! Gracias a Dios Esto es mío Nadie me va a poder sacar de aquí Porque ya me siento seguro Pero para que ustedes sepan En el año 2022 Entregamos un total de 31.637 certificados de títulos A beneficiarios finales En 22 municipios del país Impactando a más de 126.000 personas Y ahorrándole Porque si no, no lo hubieran sacado Más de 2.500 millones de pesos Don Luis Abinabel Yo le doy gracias a usted Porque ya uno con un título Ya la cosa cambia Usted es un hombre excelente Fuerte y democrático Te lo quiero mucho Esos son los deseos De esta viejunca que está aquí La hermosa tierra Y poder ser parte de este programa De esta manera Iniciamos los discursos Con las palabras del presidente de Azona Ores David Llibre Bienvenido David Muchas gracias Buenos días a todos Excelentísimo señor presidente Luis Abinabel Honorable ministro de turismo David Collado Señora Judith García Presidenta de la Asociación de Hoteles De Santo Domingo Señor Manuel Estrella Presidente del Consejo de Administración De Grupo Estrella Señor Rafael Blanco Presidente de Viva Windham Señor Julio Llibre Presidente de Coral Hospitality Corp Señor Omar Cepeda Presidente de la Asociación de Restaurantes De República Dominicana Señora Mónica Infante CEO de Arodon Amigos todos Amigos turoperadores Perdón señor Señor José Marte Piantini Presidente de la Junta de Aviación Civil Señor Antonio Yapor Presidente de la Asociación de Líneas Aéreas Señor Héctor Porchela Director de Instituto Dominicano de Aviación Civil Y señor Víctor Pichardo Buenos días a todos Estimados turoperadores Agentes de viajes Colegas Amigos del sector Amigos de la prensa Amigos todos Para sonadores Para sonadores es una gran satisfacción ser parte de este acto En el que el Ministerio de Turismo presenta la iniciativa Para crear el programa de lealtad DO Travel Rewards El cual se enfoca en agentes de viaje que promocionan y venden En el exterior la oferta turística de República Dominicana Como parte de la colaboración de Azona Ores con el Ministerio de Turismo Ejemplo de integración activa Sector público, sector privado Tuvimos la oportunidad de conocer y participar de este importante proyecto Así como confirmar el interés de nuestra membresía De ser un ente activo y apoyar esta estrategia Esta iniciativa Complementa el trabajo que está realizando el Ministerio de Turismo Para la promoción de nuestro país Como destino al visitar cada mercado Y presentar la oferta turística dominicana Con la diversidad de sus bondades y propuestas Para crear experiencias a compartir y repetir en cada oportunidad Esta novedosa propuesta Permite al Comité de Mercadeo Del cual Azona Ores forma parte De diseñar programas de incentivos para las agencias internacionales Con acciones puntuales Ya sea para un país Un mercado O un destino específico Permitiendo fortalecer y contribuir A que se mantenga en el tiempo La promoción basada en los road show Que con muchos éxitos Realiza el Ministerio de Turismo Felicitamos al equipo del Ministerio de Turismo Encabezado por el Ministro David Collado Y hacemos un especial reconocimiento Al equipo de Mercadeo Liderado por nuestra Vice Ministro Tami Reynoso La cual realmente han hecho un excelente trabajo Con este programa de lealtad Del cual vamos a conocer en el día de hoy De igual manera Le damos la más calurosa bienvenida A los más de 500 agentes de viajes Que están presentes en este encuentro Sí, un aplauso Que no solo vienen a conocer Sobre la bondad de este programa Sino que también vienen a participar De un trade show Que hoy se está llevando a cabo Para seguir fortaleciendo Las relaciones y negocios Con la oferta turística dominicana Por nuestro lado Solo nos queda desearle A todos los participantes Que tengan un exitoso día De reuniones y negocios Y aplaudir nuevamente Iniciativas como la de D.O. Travel Rewards Que sigue diferenciándose Y estableciéndonos como líderes De la competencia Al crear propuestas de valor Para nuestros principales socios De este sector Que son las agencias de viajes Nuevamente, muchas gracias Muchas gracias a ti David Llibre Presidente de Azona Ores Que les da la bienvenida A todos Y bueno Sé que estamos ansiosos Por conocer sobre este programa Qué mejor que un video Para presentarles La invitación a unirse A nuestro programa De lealtad tú Es un llamado a la acción Para los agentes globales De viajes Abarcando las cualidades Que lo definen En todo el mundo Los anima a abrazar La unidad Los valores compartidos Y el compromiso Con la excelencia Resaltando el profundo impacto De los esfuerzos colectivos Para alcanzar objetivos comunes Reconociendo su pasión Por encender el espíritu De la exploración Y su excepcional capacidad Para transformar la forma En que las personas Descubren el mundo Al unirse al programa Pueden ejercer una influencia notable Y brindar orientación A los viajeros En sus excitantes travesías Esa pasión Por influir positivamente En los viajeros Que los define Como visionarios Y líderes globales Es el alma gemela De nuestra bella Quisqueya Como producto turístico Lleno de apasionantes historias Es la manera más humana De estrechar nuestras relaciones Y retarnos Como un gran equipo Que compite En el terreno más grande Y exigente Que es el mundo Su visión Inspira a otros A imaginar un futuro Donde las mejores experiencias De viajes Se convierten en el estándar Y mantienen Óptimas condiciones Las vías Que traen al turista A vivir los mejores momentos En este gran paraíso La mejor estrategia De ventas Para el mercado global Se enriquece Del aprendizaje mutuo Que se logra Entrenando equipos Y creando Una experiencia memorable En cada agente De viajes Para proyectar A República Dominicana Como destino Que lo tiene todo Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it together Pero que bonito Un fuerte aplauso Bueno En lo que sucede En estas imágenes Puedo explicarle Un poquito más De que va En esencia DO Travel Rewards No es solo Un programa de lealtad También es una invitación A descubrir Un universo De ventajas Privilegios Recompensas Diseñadas Especialmente Y para ustedes Pero cuáles son Esos beneficios De este programa Aquí hay un adelanto De lo que pueden disfrutar Hay incentivos Desde acceso A rifas De farm trips Descuentos exclusivos Ofertas especiales Y cash back Por las reservas Que se emitan Capacitaciones Donde van a tener Acceso A informaciones Educativas Sobre los diferentes Destinos En la República Dominicana También tenemos Un hub De información Integral Que es un centro De información Actualizada Con estadísticas Por mercado Nuevos proyectos Y materiales De marketing Para facilitar Esa creación De experiencias Personalizadas Para sus clientes Y también Tenemos oportunidades De networking Donde van a conectar Con otros agentes De viaje Expertos De las industrias Y socios Locales Para poder Fomentar Colaboraciones Que ampliarán Su red Y elevarán Su negocio D.O. Travel Rewards Es mucho más Que un simple Programa Es un viaje Hacia un futuro Lleno de oportunidades Y recompensas Gratificantes Esto merece Un fuerte aplauso Estas personas Que salieron En el video Son Las caras De los actores Que a veces De manera anónima Son aquellos Que gestan Este tipo De programas Y son Como los héroes Del Ministerio De Turismo También Entre ellos En sus caras Se representa Un equipo Enorme De personas Que trabaja Día por día Para poder Fortalecer Este sector Turístico Y me encantaría Invitarlos Al escenario Porque vamos A empezar Desde ya Ofreciéndoles A ustedes Experiencias Importantes Quisiera Que venga Con nosotros Tami Reynoso Que es la Vice Ministra De Desarrollo Y Fomento Turístico Acompañada De Enrique Penzon Director Promoción De Internacionales Rebeca Del Pino Directora De Gestión De Acuerdos Internacionales Y también Jennifer Elías Directora De Marketing Hola chicos Bienvenidos ¿Por qué Están En el escenario? Porque así A modo de romper El hielo Vamos a ofrecer Tres destinos Para tres ganadores De personas Que están aquí Y en la pantalla Saldrá La persona ganadora Con un boleto Electrónico Que va a estar En la ruleta Electrónica Que tenemos Y la primera El primer regalo O el primer destino Es nada más Y nada menos Que a Casa De Campo Lo sabía Que les iba a gustar Para dos personas Y es cuatro noches Y cinco días Vamos a ver ¿Quién de ustedes Se lleva este gran regalo? Nicole Rochelle Royal De Orlando ¿Dónde está? Que se identifique Anda por aquí Muy bien Nicole Felicidades Puedes pasar Subir al escenario Y venir a buscar Tu certificado De regalo Mientras ella llega Vamos a continuar Con el segundo destino Estamos hablando De Meliá En Meliá Son cuatro noches Cinco días Todo incluido Veamos ¿Quién se lleva esto? Luis Jiménez De Nueva York Luis Jiménez ¿Por dónde anda? Allá está Felicidades Y mientras llega Digo El tercer destino Tortuga Bay Punta Cana Cuatro noches Cinco días Dos personas Vamos a ver ¿Quién se lo lleva? Tiffany Marie Poch De Orlando También Felicidades Felicidades ¿Dónde está Tiffany? Ah, por ahí viene La idea de estos regalos Más que nada Es que ustedes Que son las personas Que se encargan De vender nuestro país De ofrecerle Al turista Una experiencia En una promesa Cuando están vendiendo El programa Y ese paquete Para nuestro país La idea es que ustedes También puedan vivir La experiencia Para que puedan Hablar Desde el corazón Lleno de experiencia Mira Ustedes pueden ir A ese sitio Y pueden disfrutar De estos destinos Y puedan saber Realmente Lo que es Lo que se siente Tener vacaciones En República Dominicana Felicidades Y muchísimas gracias A ustedes Por estar aquí Después de esta Pausa comercial Continúo Con más detalles El dominicano Cuando quiere Puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Majestuosamente construida Después de décadas De espera Para que la palabra De Dios Siga resonando Con toda fuerza Al igual que tú Sabemos cómo se siente Por eso llevamos Tres años En el Ministerio Administrativo De la Presidencia Abriendo nuestras puertas Para ti Con transparencia Y honestidad Para que puedas sentir La tranquilidad De que las cosas Si están cambiando La vida Siempre te da La oportunidad De elegir Puedes elegir Si le respondes O Lo dejas en visto Puedes elegir De qué color Quieres la pared De la sala O con cuáles amigos Vas a compartir Tu tiempo Puedes elegir Si te simplificas La vida Usando nuestra app Si te compras Ese antojo O mejor Te lo ahorras Muchas cosas Tienes para elegir Pero para tu futuro Y el de los tuyos Tu mejor elección Siempre será Coopsano Aliada A tu éxito ¿Puedes ser Tienes para Tienes para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida siempre te da la oportunidad de elegir. Puedes elegir si le respondes o lo dejas en visto. Puedes elegir de qué color quieres la pared de la sala o con cuáles amigos vas a compartir tu tiempo. Puedes elegir si te simplificas la vida usando nuestra app, si te compras ese antojo o mejor te lo ahorras. Muchas cosas tienes para elegir, pero para tu futuro y el de los tuyos, tu mejor elección siempre será Coopsano, aliada a tu éxito. Gracias. 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 Gracias por apoyar esta excelente actividad que nos llena de orgullo y de mucha satisfacción. Y ahora quiero que todos los dominicanos que están aquí presentes les demos la bienvenida a los tour operadores y a las agencias de viajes como nosotros sabemos hacerlo. Gracias. Gracias. La gente para que sientan el agradecimiento de nuestro país por creer en nuestro destino durante tantos años. Hace más de tres años iniciamos a viajar por el mundo Visitamos Chicago, Nueva York, Boston, Los Ángeles, Carolina del Norte, Miami, Orlando, California Nos fuimos a Brasil, nos fuimos a Argentina, Colombia Con la idea de darles un mensaje extremadamente claro Y es que República Dominicana está agradecida del trabajo que hacen los agentes de viajes y los turoperadores Y en estos recorridos me decían los agentes de viajes, muchos de ellos aquí presentes Nunca había venido un ministro de turismo a presentar personalmente su país Nunca habíamos tenido esta relación Y para nosotros es extremadamente importante el contacto directo con ustedes Y una noche en Filadelfia, hace apenas tres semanas, pensé Y si el ministro que viene después no quiere viajar, no quiere tener este contacto Con los agentes de viajes, con los turoperadores Y preparé una reunión virtual con mi equipo y le dije Vamos a crear un programa de lealtad Vamos a agrupar todas esas agencias de viajes que hemos visto en el mundo entero Que sobrepasan las siete mil agencias de viajes y turoperadores Y vamos a organizarlo en un plan de lealtad En agradecimiento al apoyo a la República Dominicana Pedimos el apoyo al sector privado y de inmediato dijeron que sí Y ese ha sido parte del éxito de la República Dominicana No es el presidente de la República, no es el ministro de turismo Es que nuestro país ha dejado a un lado todos los intereses políticos, personales, partidarios Para poner sobre la mesa los intereses del turismo de la República Dominicana Para nuestro país el turismo no es sol, playa y piña colada Para nuestro país el turismo es la principal industria Representa un 15% del Producto Interno Bruto Más de 899 mil dominicanos viven de este sector de manera directa e indirecta Según la WTTC Y es por eso que nos hemos tomado muy en serio el peso de la recuperación de este turismo Y nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices de que en el mundo entero se esté hablando De la República Dominicana y la historia de éxito de la recuperación del turismo en nuestro país Fuimos número uno en el mundo en el año 2021 en la recuperación del turismo Y las diferentes ferias como la Inglaterra, la WTM en el 2022 en octubre La plataforma Forward Keys presentó los resultados y su ranking internacional Que es Forward Keys Una plataforma que mide todos los aeropuertos del mundo Para sacar un ranking y las proyecciones durante el año para todos los países República Dominicana volvió a quedar número uno en el mundo en este ranking En llegadas de turistas si comparamos el 2022 con el 2019 Quiero iniciar de manera inmediata Aunque lo he presentado en diferentes países De todos los representantes que están aquí Quiero iniciar con un video Para que siempre ustedes recuerden la bella República Dominicana Quiero iniciar con un grupo ¡Suscríbete! 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 el cariño y el aplauso de la gente de Estados Unidos que está aquí. México, Colombia, Canadá, Argentina, Brasil. Ahora todos juntos para que el presidente de la república sepa que nosotros fuimos a hacer el trabajo. Fruto de la república dominicana los representan ustedes, las agencias de viajes, los tour operadores de las Américas que envían los turistas a nuestro país y para nosotros verlo llegar en el día de ayer nos llenó de emoción. Me hizo recordar cuando he estado en cada ciudad de ustedes, en cada país y la verdad es que quisimos hacer un video y ver la alegría de ustedes llegando a República Dominicana. It feels amazing to arrive in the Dominican Republic. Es un placer estar aquí. Estoy muy contento. Espero poder visitar más veces el país. Conocer este destino muy importante para los turistas de Brasil. Como he comentado, la República Dominicana es uno de los destinos que más vendemos y que a los brasileños se les gusta mucho. Dominicana es un destino único por su gente, su comida, su música, su sabor. Yo vivo de la República Dominicana. Nosotros vendemos la República Dominicana en Puerto Rico. Cualquier beneficio y privilegio que tengan nuestros viajeros y a nosotros como sus operadores es de gran regocijo y de gran beneficio. No conozco ningún otro país que tenga un programa de fidelidad para los agencias de viajes. Realmente esto es muy inovador por la República Dominicana. Creo que cuando estamos dando programas de recompensa, también nos da incentivos para vender el destino más. Creo que es genial tener un programa de fidelidad con la board de turistas. La idea es increíble porque los brasileños están cada vez más buscando la República Dominicana como un destino de vacaciones. Pues bueno, mis expectativas son conocer de qué trata este nuevo proyecto. Bueno, este plan de la TAC es maravilloso porque es un premio para el trabajo que realiza uno día a día como agente de viajes. Bueno, espero pasarla muy bien. Siempre sepa salir de Santo Domingo. Todo es fiesta. Al terminar este evento, en otros salones continuos, ya hay mil reuniones pautadas entre los agentes de viajes y tour operadores internacionales con las empresas dominicanas. Mil reuniones pautadas solo en el día de hoy. Así que eso merece un fuerte aplauso. En el día de mañana tendrán el honor de conocer la ciudad primada de América, donde nació el primer niño en el nuevo mundo, donde tenemos la primera catedral, donde tenemos el primer palacio de gobierno que es ciudad colonial. Tendremos un gran fan-trip, donde con diferentes guías turísticos, todos ustedes van a conocer la ciudad colonial. Y esta noche tenemos sorpresas con una orquesta y una cena que tenemos aquí. Después de esta pausa comercial, continuamos con más detalles. ¡K Ág Áяет ¡Suscríbete al canal! 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 escuchar, que vamos a tener siempre estamos abiertos a cualquier recomendación a cualquier sugerencia para seguir mejorando, para cada día buscar y perfeccionar mejor nuestro destino eso es lo que le podemos decir hoy le podemos decir que le agradecemos que le queremos, que vamos a seguir trabajando y que el turismo apenas está comenzando en la República Dominicana y que va a seguir y que seguirá creciendo seguirá creciendo para llevarle una alegría, llevarle una sonrisa a los turistas que ustedes envían aquí y también para que los dominicanos sigan viviendo dignamente del sector turismo que lo hacen como ustedes lo ven, como ustedes lo conocen, con pasión, con alegría, porque ese es nuestro país, pasión y alegría para servir, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y a todas muchas gracias, gracias por confiar en la República Dominicana thank you very much, this is your house, Dominica Republic is your second home, thank you and you are always welcome to our country, thank you very much esto ha sido todo por el momento en esta tu programación estelar Boletín informativo con Rosa Iris Mercado, transmitido cada noche por este tu canal reportero TV, canal 46 nos vemos en la próxima en la próxima I just want to give up a la próxima a la próxima Gracias por ver el video. Este es, Reportero, el perfil de la noticia.